Cállanos, no come mierda Más que su olor, apretan sus mentiras No te sentes, en mi puerta Anda a joder, al otro lado Tengo un cartucho, un cargado Y otro en la mano, por cierro El disparo, el disparo La puerta de vino repleta Por cierto, la sed Este vino es tan bueno Que nunca sobrió otra vez Otra vez Alguna vez Otra vez Alguna vez Nervioso y nervio Nervioso y nervio Alguna vez Nervioso y nervio Alguna vez Otra vez Otra vez Nunca sobrio Nervioso y nervio Alguna vez Alguna vez Nervio 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 Te sienaz la boca con un recuerdo apestado Que se marchita con tu voz Voy buscando el camino Voy buscando el camino Voy buscando el camino Cuanta miseria voy a encontrar Mientras me alejo de los tiempos Donde la sangre pueda ver mal Voy buscando el camino Cuanta miseria voy a encontrar Mientras me alejo de los tiempos Donde la sangre pueda ver mal Para tu suerte Siempre la peste Tienes la mano Y te agarras Voy buscando el camino Voy buscando el camino Voy buscando el camino Cuanta miseria voy a encontrar Mientras me alejo de los tiempos Donde la sangre pagaba el mal Mientras me alejo de los tiempos Donde la sangre pueda ver mal Mientras me alejo de los tiempos Donde la sangre pueda ver mal Mientras me alejo de los tiempos Donde la sangre pueda ver mal Mientras me alejo de los tiempos Donde la sangre pueda ver mal Voy buscando el camino Cuanta miseria voy a encontrar Mientras me alejo de los tiempos Donde la sangre pueda ver mal Upaga vay vay Upaga vay vay Upaga vay vay Lejos de este sol Voy a encontrar Mi destino Sé que está cerca Y cerca de este río Oh yeah Demasiadas cosas Hay en mi cabeza Noches enteras Matando mi paciencia Hoy Puedo hacer Algo por vos Amigo Intentar mostrarte Otro camino Que locura Pensar en esto Que locura Tengo No tengo Esta lima Que me quema Esta lima Que nos quema Lejos de este sol Lejos de este sol Voy a encontrar Mi destino Sé que está cerca Cerca de este río Cerca de este río Hoy Tengo Tengo Esta lima Que me quema Esta lima Que nos quema Que me quema Música Depende Puedo hacer algo por vos, admiro Intentar mostrarte otro camino Qué locura pensar en esto Qué locura tengo Esta lima que me quema Esta lima que nos quema Hoy vienen los grises ¿Dónde vas a estar? Nadando en la arena No vas a escapar Ni el fuego en fuego Ni el agua es agua Y ahora parece que no somos de acá Ni el fuego es fuego Ni el agua es agua Y ahora parece que no somos No somos de acá Rescienten el vuelo Una vez más Dicen que fue Una poción de gas Ni el fuego es fuego Ni el agua es agua Y ahora parece que no somos de acá Ni el fuego, ni el agua, ni el agua Y ahora parece que no somos, no somos de acá Ni el fuego, ni el agua, ni el agua Y ahora parece que no somos de acá Ni el fuego, ni el agua, ni el agua Y ahora parece que no somos, no somos de acá Dios de los palanos Ruge como mil, como mil truenos Es aquel que escupe llamas Señor del hacha de doble frío Horror, desolación Una muerte extraña Horror, desolación Una muerte extraña He visto mil, una ruedas Los lobos abuchan mi nombre He visto mil demonios Escucho el ruido de la noche Dios de los palanos Ruge como mil, como mil truenos Es aquel que escupe llamas Señor de la llave doble frío Horror, desolación Una muerte extraña Una muerte extraña He visto mil, una ruedas Los lobos abuchan mi nombre He visto mil demonios Escucho el ruido de la noche He visto mil, una ruedas He visto mil, una ruedas He visto mil, una ruedas Escucho el ruido de la noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!